Seguridad de la Nación en ese sentido, con aportes importantes para darle innovación y tecnología a nuestra policía para investigar delitos complejos, como son los delitos tecnológicos, los ciberdelitos, en este momento tan acuciante y en el siglo XXI, donde aflora este tipo de modalidad y que prepararon nuestras fuerzas policiales con la tecnología y la capacitación para hacerlo. Hoy tenemos la visita también de funcionarios nacionales que se centralizan en el programa de formación continua de nuestra fuerza policial. Vamos a poner a disposición tecnología para entrenamiento de nuestros efectivos policiales para que tengan un entrenamiento continuo y efectivo con el uso de las armas y de esa manera tener a la policía cada vez más preparada para atender los tiempos actuales acuciantes en seguridad. En lo convenido se habla de dinero, de varios millones. ¿En qué serán invertidos en la práctica y cuándo? Bueno, son distintos tipos de inversión. Como decía recién, la inversión en ciberdelito y el equipamiento necesario para poder llevar adelante esas investigaciones. Después también tenemos la generación de un centro de análisis de información de delitos y violencia y la preparación de los analistas. Tenemos que tener policías analistas que sepan integrar bases de datos, que sepan mirar los datos, cómo se van moviendo y a partir de allí que sirva para investigaciones concretas pero también para tener decisiones en cuanto al despliegue policial y a la utilización de los recursos. Eso es muy importante. Bueno, eso hemos firmado el convenio. Vamos a hacer una convocatoria para traer a profesionales de San Juan que sepan de sociología, que sepan de geografía. Necesitamos llenar de ciencia al sistema de seguridad a gente preparada. Vamos a convocarlos. Son fondos BIF que pone del Banco Interamericano de Desarrollo que se ponen a disposición a través del Ministerio de Seguridad de la Nación para armar esos equipos que nos sirvan de tener analistas en nuestra fuerza policial y en nuestro sistema de seguridad. Gracias.